Música Fuente Alba gritan tu nombre en las ciudades y en el monte Fuente Alba gritan tu nombre en las ciudades Bien, si efectivamente esta es la culminación de una semana de un plan de lucha que hemos estado llevando adelante a partir de lo que Conado Histórica ya en su último plenario que había determinado, que es un paro los días miércoles, jueves y viernes Nosotros hemos estado haciendo distintos tipos de intervenciones en el marco de la Universidad Nacional de Cuyo a los efectos de presentar cuáles eran nuestros reclamos y cómo está la situación respecto a la paritaria nacional Como ha venido este nuevo gobierno, nosotros hemos exigido nuevamente que la paritaria juegue en febrero, pero bueno, no sucedió y sí la han abierto a fines de marzo, el 29 y ahora en abril ha habido una segunda reunión donde se hizo la primera oferta de un 10% y un 15% a pagar en junio y en septiembre y bueno, esto es lo que se rechazó y nosotros solicitábamos 45% de aumento y la paritaria en febrero Bueno, ninguno de los dos aspectos fueron satisfechos Y como cierre de una de las jornadas que hemos llevado adelante esta semana en el marco de un paro de tres días Bueno, fue justamente el cierre de este plan de esta semana de lucha porque la orquesta necesita regularizar su situación laboral los docentes hace muchísimos años que tienen una situación inestable no tienen regulares los cargos, es decir, no son estables los cargos de la orquesta lo cual está sujeto a un interinato indefinido El tema de la jubilación, que es un tema muy importante también para ellos ya que no se les reconoce el hecho de ser docentes frente a alumnos lo cual resulta ser un impedimento a la hora de legalizar su jubilación con el 82% móvil de todo docente Así que bueno, es uno de los reclamos que estamos también trabajando desde la paritaria local ya Fadiunco en el rectorado, en este caso para que esta situación fuera subsanada ya que son docentes y también tienen alumnos y también los alumnos participan en sus actividades aquí en la orquesta y bueno, yo creo que sería, digamos, poner en un nivel de relieve a la orquesta en darle la categoría que se merece y que debería tener en el marco de lo que es un verdadero orgullo para la Universidad Nacional de Cuyo tener una orquesta de estas dimensiones Así que bueno, vinimos un poco a apoyarlos a buscar y manifestarle también a la audiencia la solidaridad con toda la lucha docente universitaria y también con los compañeros de la orquesta y también con los compañeros de la orquesta